5-7-5-7 Adelante señor Adelante 5-7 se escuchó Y en caliente hubo respuesta Bien pendiente tenemos una misión Que aliste las camionetas Así lo dijo el señor Fue la orden que giró La plebana andaba atenta y antes que saliera el sol Nomás se miró el convoy Que iba con rumbo a la sierra Ubicados en el punto de reunión Sucedió lo inesperado De las nubes no sé quién lo reportó Querían al hombre mentado El jefe dijo sonriendo Esto se va a poner feo Los sexos tengan cuidado Y en fracción de un parpadeo Elementos del gobierno Ya venían por todos lados Reportaban por los radios de frecuencia Las cosas salieron mal Carros lentos al igual que las ligeras Se dirigen al lugar Por nosotros no tiene que preocuparse Pero jefe usted se tiene que pelar Y así se corrió en flores Y así fue Mucha suerte mis muchachos adelante Nos vemos en el poblado De inmediato el niño le brinco al volante Nomás para despistarnos El convoy siguió de frente Y si hablamos del oponente Apuestaban a cazarlos Y aquellos hombres de verde Como petición del jefe Se quedaron esperando Por el monte con su cuerno y su pechera Se tiró todo en equipo Y corrían topando ramas y piedras Con el dedo en el gatillo Ya se complicó la cosa Y si las armas se detonan Son los gajes del oficio La sierra les dio su sombra Y al paso de varias horas Se alejaron del peligro Varias trocas que formaban el comando Salieron en la revista Los muchachos ya se han visto patrullando Entre calles y avenidas Ahora todo vuelve a la normalidad Y el amigo da la orden día con día Chau! 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 Gracias.